Música Los que nos están viendo en este momento estamos aquí en Lafayette Parque de Ferraro Estamos en la mera esquina de la calle Wiltshire y Lafayette donde se va a llevar a cabo nuestro gran festival El Festival Chapin, celebrando el Bicentenario de la Independencia México-Guatemala-El Salvador-Honduras De aquí hasta llegar hasta Chile Son apenas tres semanas las que faltan para el Festival Chapin de Los Ángeles 2021 Y sus organizadores nos brindaron una actualización de lo que será esta nueva edición La cual estará dedicada a las celebraciones por los 200 años de Independencia de Guatemala y de Centroamérica Como ya es tradición, el Festival Chapin se realizará en las inmediaciones del Parque Lafayette en el centro de Los Ángeles, California En claro Giovanni, vamos a estar cerrando desde aquí, desde la calle Wiltshire y Lafayette hacia la calle 6 Y en la calle 6, desde la calle Rampart hasta la calle Cómodo Todo esto va a estar cerrado para que el evento tenga amplitud La gente pueda sentirse cómoda con sus mascarillas, con su gel Y así puedan disfrutar de este gran evento guatemaltex Y aunque Walter Rosales indica que será una sorpresa la marimba que amenizará el Festival Chapin Sí dio a conocer el nombre de los grupos artísticos que estarán presentes en esta nueva edición Está la posibilidad de que esté el grupo Los Mismos Si las personas saben quién es el grupo Los Mismos Lo van a saber, es un gran grupo de cantantes y músicos mexicanos Los Caminantes, la FM de Zacapa, la reunión Estamos en contacto, lo podemos ver a Aroma Café de Colombia Y muchos solistas guatemaltecos también que van a ver La Sonora de Colombia también me están informando que va a estar Marimba, nunca va a faltar la marimba en nuestro evento Les vamos a dar la sorpresa de la marimba que traemos Desde por ahí un rinconcito, pero un rinconcito muy conocido Usted ya sabe que es nuestro país Y como en todo evento Chapin, no puede faltar la comida guatemalteca Y en esta oportunidad se contará con la participación de varios restaurantes de Los Ángeles La comida guatemalteca es indudablemente una de las mejores comidas del mundo Y van a haber muchos santos ritos Tenemos la Casa de las Garnachas Pan de Restaurante Victoria Porque Si, Punto Chapin Y otros, cuatro o cinco más restaurantes que tenemos que no recuerdo Entonces van a encontrar sus chiles rellenos, sus tamalitos Su carne guisada, los famosos chucos Y toda clase de comida que es indispensable para el guatemalteco Que añoramos siempre Con Oki, tu cariño llega a casa al instante Primero descarga la app Puedes recargar saldo con efectivo en un punto de venta Oki cerca de ti O pagar al finalizar la compra Con Paypal o tarjeta de crédito Luego eliges la marca y producto Por último comparte vales prepagados con tus seres queridos Oki, yes, tú puedes La organización del Festival Chapin de Los Ángeles Consciente de la necesidad de organizar un evento divertido Pero a la vez seguro para todos los visitantes Realizarán una jornada de vacunación contra COVID-19 completamente gratis Los dos días que dura el evento Es algo importante Vamos a tener puesto de vacunación Es muy importante Le vuelvo a recargar Vacúnese La vacuna es segura Y así podemos evitar que este virus se propague a más personas Así que si usted no se ha vacunado Ese día es la oportunidad Traiga a su familia Traiga a sus amigos Invítelos para que se vengan a vacunar este 2 y 3 de octubre Recuerde 2 y 3 de octubre Aquí en Lafayette Park Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Así que se van a divertir Van a estar contentos Y les recordamos Ponce su mascarilla Todos los días los recuerdas Te despiertas Y los llevas contigo al trabajo Dale una sorpresa a mis papás O a mis hijas Que tengo dos hijas allá Ya aquí yo de mi teléfono Entro a la aplicación Y lo pago ahí rapidito Eso no te demora mucho Más que de aquí que saques el teléfono Un minuto Y ya pueden sacar las cosas allá en Guatemala En cualquier ocasión Ellos están contigo Y tú con ellos A través de la aplicación Oki Me facilita al mandar a regalar algo a mi familia Porque no tengo que ir a la tienda Depositarles un dinero Y ellos no tienen que ir al banco Es algo fácil y rápido Y reciben de ti una sonrisa a la distancia Porque los acompañas en cualquier momento En cada rincón de Guatemala Y en cada instante Oki te acerca Pues mi mamá se fue a vivir a Washington Desde hace ocho años Y la extraño bastante Eso nos ha hecho súper fácil Porque solo es con el número de teléfono Y ella escoge el cupón que me quiere mandar Y ya súper fácil voy a canjear Yo recomiendo Oki porque es la manera más fácil De recibir vales electrónicos desde Estados Unidos Enviando un pedacito de guate a todos En cualquier momento y a cualquier lugar De Estados Unidos a Guatemala Desde tu móvil Envía todo lo que necesitan Y no te pierdas ningún instante Con Oki Yes Tú puedes ¡Gracias!